a dónde fue que dice que tiró relleno aquí y este solartito hasta donde vamos a hacer bastante no para acá vamos a meternos por acá mire mi gente aquí es donde está mire mire mi gente acá qué es lo que hay a la la moto miren mire mire mi gente y esto viene de aquí viene el baño y ahí va todo pero quiero mano y sale la plancha para allá pero no es plancha de cemento no que de manera y tiene la varilla como está hermano de aventarle la mezcla a la tira solo está de aventar porque así como está ahí hermano no se puede chungir en verdad si no no aquí ya salimos la segunda salida una carretada o hoy ondilada y este otro hablar de quién es ese río ocupa relleno a los caballos mire mi gente aquí aquí estamos desde donde el culebrero en esta parte de aquí pero pero necesita relleno también va no voy a hacer bien hecha hermano con unas ocho láminas de cinco o diez láminas se hace hermano sí se hace hermano no aquí aquí se llama el barrio la copla barrio pluma pluma gay bueno saludos saludos vamos con esos likes mi gente vamos 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 que vamos con todo leo 82 saludos romántico catracho yo soy de tocó h&m también saludos estamos como dijo don blas con el mero macho ahí está ahí está saluditos saluditos mi gente fiesta fiesta pluma pluma gay pluma pluma gay pluma pluma gay fiesta fiesta pluma pluma gay pluma pluma gay pluma